Música Pregunto yo en mi canción al que grita y patalea Caballero de la OEA que pasó con su reunión Como no me voy a reír de la OEA Si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa Música Yo estoy acá en mi rincón preguntándome hace rato Como es posible que al gato le meta miedo el rato Como no me voy a reír de la OEA Si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa Música Con ese ir y venir me tiene como si nada Perdone la carcajada pero usted me hace reír Como no me voy a reír de la OEA Si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa No me voy a reír de la OEA Con su OEA y sus pamplina Porque yo de las gallinas me estoy riendo por acá Como no me voy a reír de la OEA Si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa Ah jajaja Ah, ah jajaja Ah, ah jajaja Ah, ah jaja Ah, ah jaja Ah, ah jajaja Ah, ah jajaja Para acabar le diré En medio de tanta prisa, la OEA es cosa de risa y yo riendo seguiré. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa? ¿Cómo no me voy a reír?